Durante los trabajos de la sesión extraordinaria, las y los integrantes de la 62ª legislatura aprobaron por mayoría de votos, 20 a favor y 3 en contra, la Ley de Acceso a la de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, a fin de incorporar el concepto de violencia en el espacio público. De esta manera, se establece como violencia en el espacio público aquella que es ejercida por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, a través de toda acción u omisión que trasgreda o limite los derechos humanos de las mujeres, en el que haya o no contacto físico que se manifieste en conductas como expresiones verbales, gestos, miradas lascivas o intimidatorias, silbidos, sonidos obscenos, ofensas sobre su cuerpo, comentarios inapropiados que impliquen que las mujeres son innecesarias o invasoras del espacio público, con connotación sexual o discriminatoria debido a género contra las mujeres, tocamientos, manoseos, besos, abrazos, arrimones, recargados o encimados sin consentimiento de las mujeres, independientemente si se realizan con o sin connotación sexual, masturbación, acecho, actos de exhibicionismo, percusión y demás prácticas que afecten o dañen la dignidad, integridad, libertad, libre de circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil o ofensivo en los espacios públicos. Por mayoría de 23 votos a favor y uno en contra, se aprobó la reforma al artículo 135 en su párrafo noveno del Código Penal del Estado de San Luis Potosí para que la pena de prisión por la comisión del delito de feminicidio, que actualmente es de 20 a 50 años de prisión, se incremente de 40 a 60 años, como lo prescribe el Código Penal y Federal y sanción pecuniaria de 2.000 a 5.000 días del valor de la unidad de medida y actualización. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.